Porque estamos hablando de un delito que tiene penas muy altas y que por allí gran parte de la población desconoce lo peligroso y lo grave que puede llegar a ser el simple hecho de compartir o de tener o de que alguien nos mande una foto que tenga cierto tipo de contenido sexual o vinculado con menores de edad. Por lo tanto, se entiende desde la Fiscalía General que es importante hacer esta comunicación más que nada como para que la población en general comprenda de qué se trata y cómo es que se manejan este tipo de cosas. Porque en muchos casos por allí dicen, yo no tengo nada que ver con el tema de la pornografía infantil, pero alguien nos envía una foto y por allí nosotros tenemos vinculada nuestra cuenta de WhatsApp, por ejemplo, al Google Drive y esa foto se sube sin que nosotros la autoricemos. Por lo tanto, es importante que se sepa que todas las empresas, las grandes empresas de comunicación y de internet tienen acuerdos internacionales mediante los cuales se brindan este tipo de alertas cada vez que se detecta una imagen con contenido de abuso sexual infantil. Por lo tanto, ya sea Twitter, Facebook, WhatsApp y de las distintas redes, estas alertas suceden, se brindan y no tienen que tener particularmente una persona que se dedique justamente a patrullar. Si no, son alertas que están dentro de los mismos sistemas, brindan esta información a NECMEC y NECMEC justamente son los que tienen denuncias. Se ha observado en el último tiempo que personas que no cuadran por allí dentro de lo que es el perfil del pedófilo o una persona que baja gran cantidad de material a lo largo del tiempo, sino que se registran causas donde una persona que puede ser tanto adolescente como persona de 40, 50 o 60 años, comparte o no tiene una o dos imágenes. Entonces, para una persona que compartió una o dos imágenes y que a partir de esa situación se inició un reporte de NECMEC y una causa penal, no hay forma de que haya ningún otro tipo de modificación, tiene que haber una condena. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿La elimino cuando me llega? Directamente eliminarla. Eliminarla y si se tiene anteriormente conocimiento, digo, si uno tiene alguna relación o sabe que un amigo le está anunciando, te voy a mandar la foto de tal o cual, que está circulando. Bueno, tratar de evitarlo por todos los medios que detrás de todo este tipo de cuestiones, la intención principal es de alguna forma tratar de evitar la explotación sexual infantil. Es por eso que hay penas tan severas. Una vez que circulan este tipo de fotos, la intención final es tratar de erradicar por completo. Es por eso que las penas son tan graves. Pero también en el último tiempo se está viendo esta situación y nos parecía importante poder informarle a la población, no solamente a los padres para que hablen con sus hijos adolescentes de este tema, sino también a los adultos y a la persona en general. Que sepan que es un delito grave. Y en algunos casos, como les decía, con un mínimo de cuatro años de prisión. Por lo tanto, es posible que nos quede una foto, la veamos y que se termine con una causa importante. No solamente eso, sino también con un allanamiento en el domicilio particular y demás. En estos casos particulares, estamos hablando de los grandes casos de pedofilia que obviamente no tendría ningún sentido enviar ningún video en difusión porque son personas que tienen otro tipo de mentalidad. Pero en estos casos en particulares, es importante comentar que es grave y que por más que en algunos casos parezca una gracia o una fotografía que se pasa, o que por allí se ha pasado en muchas oportunidades a nivel internacional, si tiene contenido de abuso sexual infantil, es un delito.